Este día, este día, este día, la historia de este día. ¿Cómo está la niña? Ya estamos de regreso, familia de este día, y fíjense que estoy de lo más contenta porque, miren, ya nos acompaña una amiga, no, casi como mi mamá, una amiga productora de todos, Débora Turle, comunicadora, culturera, ¿cómo estás? Buenos días, Dela. Bien, muy contenta de estar aquí con ustedes, y bueno, tengo una misión y es recordarle que el día de mañana todos tenemos que celebrar a nuestros abuelitos. En México, pues existe una población ya de más de 12 millones de adultos mayores según el Consejo Nacional de Población, entonces, quiere decir que en nuestro país, bueno, es una población que requiere mucho cuidado y no solamente es celebrar el día de mañana, sino hacernos conscientes de todo lo que hacemos diariamente con nuestros abuelitos. Algunos ya no tenemos la fortuna de tenerlos en casa, pero luego vamos al Super Sionof y nos vemos ahí trabajando. Oye, Débora, qué bueno que estás con nosotros. Un día veía en la luciérnaga que hicieron un reportaje donde los abuelitos llegan a bailar danzón aquí en Villahermosa, Tabasco. Qué padre, ¿no? Que les pongan actividades igual. Y es importante que nosotros tomemos en cuenta que el adulto mayor pues está en una etapa en donde todavía tiene plenitud, ¿no? Últimamente ya tenemos pues la idea, ¿no?, de que ellos están para estar ayudando a los papás en esta etapa, pero no. Lo que debemos tener muy en cuenta es que ellos requieren cuidados. Y en este lugar, en este sitio, el Secuidam, que es del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, pues eso se procura, ¿no? Que a través de actividades lúdicas, de entretenimiento, ellos también puedan integrarse con muchas muchas otras personas que vienen de otras comunidades, de otras rancherías y bueno, todavía vean ellos que son útiles, ¿no? Ellos pueden bailar, pueden hacer manualidades, pero también en este espacio, fíjense, que anduvimos recorriendo por allá y platicando con las psicólogas, con las geriatras. Ah, tienen psicólogos. Sí, ellos necesitan también un cuidado muy especial. Sí, claro. Entonces, en este espacio, ahí les brinda lo necesario tanto para su alimentación como aconsejar a la familia que los lleva a este espacio de cómo debemos de tratarlos e integrarlos diariamente. Y en el programa vamos a estar escuchando todos estos detalles porque pues quizá luego tenemos a nuestros abuelitos y no les damos el cuidado, pero podemos acudir a otras instancias. Exacto, y con profesionales este espacio, el Secuidan, bueno, pues tiene esa intención de que si por la mañana ellos están un rato solos, pues nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, organizarnos, llevarlos a estas actividades y no tener a nuestros adultos mayores en el abandono, que es lo que pasa actualmente en muchos lugares, en muchos hogares mexicanos, los vemos ya inclusive como una carga y nos olvidamos de que pues en un momento ellos también, pues para que nosotros estemos aquí, ellos fueron esa semillita que nos puso. Entonces hay que recordarnos hacer un esfuerzo y el día de mañana es eso, no solamente celebrar, sino también así como en TBT, seguramente muchos estados de la República Mexicana se van a hacer conciencia de lo que hay que hacer hoy en día con nuestros adultos mayores. Exacto, Debbie, yo creo que lo más importante, más que celebrar a nuestros abuelos y a nuestros adultos mayores es ser muy conscientes que ellos todavía tienen capacidades, igualmente obviamente sabemos que tienen pues un desgaste físico natural como todos vamos a estar teniendo, pero sin embargo hay muchas actividades que los podemos poner a hacer, ¿no? Tejer o que nos ayuden, hay muchas abuelitas que todavía hacen comida, muchas cosas, ¿no, Deborah? Me gusta estar en casa. Pues el día de mañana a las seis de la tarde a través de la señal de TBT van a ustedes a tener esta oportunidad, ¿no?, de conocer un poquito de datos antecedentes de cuál es la población de adultos mayores en nuestro país, bueno, ¿cómo es envejecer en México? Fíjate, Deborah, que eso es muy interesante, recientemente hemos visitado muchos mercados y de pronto me encuentro personas de 70 años, 75, 80 años todavía trabajando. Y levantándose muy temprano. Y levantándose 4, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, mis respetos porque de pronto nuestros abuelitos pasan a ser un ejemplo de trabajo y mucha gente me lo ha dicho y yo le digo, mamita linda, ¿por qué no estás en tu casa descansando? Tan fácil, si yo dejo de trabajar me voy a morir de tristeza. De verdad que hace poco platicaba con un amigo que quiero mucho, Luis Lezama, y me decía eso, que le habían dicho, el día que tu papá deje de trabajar lo vas a matar. Así que hay que tenerlos en constante movimiento y más que existen estos lugares, ¿no? Como bien lo decía, yo no me lo voy a perder. Hay que invitar a toda la gente a que vea este programa y sí, como bien lo dicen, vamos a hacer conciencia y no solamente con nuestros propios abuelitos. ¿Por qué no ayudar a otros adultos mayores? ¿Por qué no hacer pues de un cochinito y vamos a proponer ayudar al abuelito, a ese que se pone quizá en la esquina, a ese que quizá nos pone las bolsas en el supermercado? ¿Por qué no ayudar a alguien más, ¿no? Y se van a dar cuenta que los adultos mayores principalmente, nosotros andamos en el día a día cansados, estresados, pero fíjense que ellos todavía están con esa actitud positiva, no vamos al super, a lo mejor nosotros venimos de muchas cosas, ¿no? Pero ellos están ahí, aunque no les des la moneda, aunque no les des nada, ellos están contentos solamente con el hecho de sentirse útiles. Eso me gusta. Y eso es importante. El día de mañana, si nosotros en casa no tenemos ningún abuelito en casa, bueno, cuando nos encontremos con una persona en el lugar de trabajo, en alguna institución o a donde vayamos, bueno, también hacerlos parte y tomarlos en cuenta. Creo que eso es algo muy importante, respetar a todos nuestros adultos mayores. En México es una tarea y una encomienda que tenemos que tener, pues ya lo veíamos, ¿no? Es una población... 12 millones, dice. 12 millones, entonces es una población que es necesario tomar en cuenta y por eso también hay muchas actividades hoy en el gobierno federal, no para apoyarlos a todos ellos. Y por la intención es también aquí en Televisión Tabasqueña de esta manera felicitar el día de mañana a todos nuestros adultos mayores, a todos los abuelitos anticipadamente, muchísimas felicidades. ¿A qué hora va a ser el programa rápidamente para recordar? Mañana miércoles a las 6 de la tarde a través de la señal de TVT. Muy bien, no se lo pierda. Tenemos más información. Débora, gracias como siempre. A ustedes. Gracias, amiga. Gracias, Déborita. Pero nos vamos con una chica que es violinista, un video que ha preparado la producción. Vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Este día, este día ¡Bienvenidos a este día!